Saludos a la raza, quien nos saluda desde Guadalajara Saludos ¿Qué onda mi raza? ¿Cómo estamos? Ya entrando a San Juan de Ita, saludos a toda la gente que radica ya en Ciudad de México esta noche se va a poner chingón ahí el asunto, primos, primos de Oaxaca compadre ¿Sale? Oro loco, oro loco ¿Sale mi raza? Aquí estamos en San Juan de Ita, tierra de palmares compadre a toda la gente que se vencita vamos a pasar chingón en esta noche de la tarde aquí en San Juan de Ita que había la lluvia pero estamos contentísimos, saludos ahí saluda a la cámara por ahí ese es eso ahora mi copa, ludo cosquillas jajajajaja los gosquillas jajajajaja mucha raya, mucha raya Más comida, más comida. 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 Más comida. Más comida, 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 más comida. Más comida. Más comida, más comida. Más comida, más comida. Más comida, más comida. Más comida, más comida. Más embaixo. Más comida, más comida. Más comida. Más comida. Gracias por ver el video.